En un minuto una familia puede perderlo todo, su hogar, sus seres queridos, su futuro. Pero en un minuto puedes ayudar a una familia refugiada a encontrar refugio, consuelo, esperanza. Por favor, toma un minuto. Ayuda al ACNUR a proteger una familia. Entra en www.acnur.org barra una familia. Gracias por ver el video.